Esta vez, maldito, yo seré tu oponente. No les perdonaré todo lo que hicieron pasar. ... ... Esstoplasu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toma esto, yo soy un reciclante. ¿Crees que me vas a ganar con ese poder de nivel tan bajo? Tengo que pelear con todos mis poderes. Toma esto, yo soy un reciclante. Existe la posibilidad de que yo pueda matarte con todos estos superpoderes. Estúpido. Yo soy Invencible. Yo soy Invencible. No. 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 Yo soy Invencible. No. 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 ¡Aquí voy! Tú no peleaste con todas tus fuerzas, ¿verdad?